Hoy vamos a ver la nueva versión del programa de animación Web Animator de Incomedia que sirve para hacer banners y para hacer incluso páginas web. Uno de los puntos a destacar de esta nueva versión es que viene ya traducida al español es decir que en la instalación ya podemos instalarlo en español lo que facilitará bastante nuestra labor. Ahí vemos que el idioma ya figura en español, diferentes temas donde queremos que por defecto se nos guarden los archivos, si queremos una copia de seguridad automática y cada cuántos minutos queremos que se haga la copia de seguridad. Para los que no conozcan las versiones anteriores vamos a hacer un repaso rápido de los elementos que podemos utilizar pues al crear un banner, una animación o una web. Aquí definiremos la anchura y la altura del banner de la web y si queremos que sea responsive, es decir que se adapte a nuestro navegador o a nuestra pantalla. Y ahí podremos definir también los puntos de interrupción, es decir, los tamaños a los que se adaptaría para un móvil, para una tablet o para una pantalla grande de un ordenador o una proyección en una televisión. Como vemos también en esta nueva versión, todos los elementos, todos los componentes de la ventana son movibles y son flotantes, es decir que podemos desplazarlos de un lugar a otro, hacerlos flotantes, colocarlos, por lo que nuestra pantalla será totalmente configurable a nuestro gusto. Y vamos ahora a ver algunos de los elementos que podemos dibujar en este programa, que incluso podría servirnos de un dibujo, un programa de dibujo vectorial. Comenzamos con un rectángulo al que podemos mover de sitio, evidentemente, cambiar de tamaño, cambiar, por supuesto, de color. Bien, podemos moverlos de un lado a otro automáticamente o por medio del programa, incluso moviéndolo nosotros desde el razón. Gracias por ver el video. Todos los elementos que incrustamos, no solamente podemos cambiarlos de color o de degradado o darlos sombra o cambiarlos todo lo que queramos, sino que también incluso podremos meter imágenes dentro de ellos y jugar con el grado de transparencia. También el texto que escribamos es muy configurable, podemos orientarle a la derecha, a la izquierda, justificado, poner negritas, jugar con muchos tipos de letras, colores, tamaños, rotaciones, etc. Es muy completo. Por supuesto, si hemos metido una imagen y no nos convence o queremos utilizar otra, pues podemos cambiarla en cualquier momento. Simplemente, con un par de clips lograremos. Otra de las novedades que podemos encontrar en esta nueva versión es la capacidad que tiene de tres dimensiones. Es decir, podremos rotar los objetos en cualquier dirección y hacerlo más ameno y más interesante. Veamos, por ejemplo, con esta foto, cómo podemos rotarla en el espacio. Además de dibujar, podemos incrustar también objetos, por ejemplo, un clip de sonido, que también podríamos reproducir e incluso descargar desde nuestra web o desde nuestro banner. Pero además podemos hacerlo más complejo aún, porque nos permite también incrustar elementos de vídeo. Que lo podemos hacer también con las características del programa, que se reproduzcan automáticamente o al hacer clip. Es bastante configurable, como veremos más adelante. Pero es que además tiene ya unas formas preestablecidas, pues de flechas, de bocadillos, de líneas, que nos permiten dibujar con mucha más facilidad, si no tenemos buen pulso o somos malos dibujantes. Todas estas flechas y elementos también se pueden cambiar, pues de tamaño, de color, de intensidad. Son totalmente configurables y podemos jugar bastante con ellos. E incluso también podemos dibujar a mano alzada, porque aunque no tengamos buen pulso, como son dibujos vectoriales, el propio programa nos lo redondea. Nos evita, pues, esos dientes de sierra que podríamos pintar si tenemos mal pulso. También los elementos cerrados, pues, podemos cambiar de color, de tamaño, etcétera. E incluso podemos dibujar líneas de cierre, que para los dibujantes gráficos saben que son líneas, pues que te permiten hacer unas curvas bastante perfectas y con bastante facilidad. En el propio programa vemos que nos cierra la línea o nos la abre, si nos la cierra no la rellena y si la dejamos abierta, pues no. Todos los elementos que vamos incorporando se nos quedan en nuestra línea de tiempo y conviene, pues, ponerlos un nombre, porque como base, pues, aparecen como nombres que el propio programa indica, salvo que lo importemos. Entonces conviene que vayamos nombrándolos. Por ejemplo, tenemos una montaña, pues la llamamos montaña. Tenemos un sol, le llamamos sol. Y luego jugaremos, pues, con la línea de tiempo. La línea de tiempo indica cuánto queremos que nos dure el banner o la web o el vídeo. Bueno, y ahora es el momento de hacer una previsualización para ver cómo nos quedaría. Hay que tener en cuenta que esto que hemos hecho son, pues, trazos muy básicos del programa, pero para que veáis, pues, lo que tiene y las posibilidades. Y ahora es el momento de hacer una previsualización para ver cómo nos quedan en nuestra línea de tiempo. Y ahora es el momento de hacer una previsualización para ver cómo nos quedan en nuestra línea de tiempo. Ahora vamos a complicarlo un poco más y vamos a ver cómo creamos efectos de movimiento, sobre todos estos elementos que sabemos ya dibujar. Vamos a hacer, pues, un sol que se oculte en el mar y que vaya saliendo la luna. Algo muy básico, pero, como veréis, muy curioso. Pues, para ello dibujamos un sol, una luna y la posibilidad de este programa es que nos podemos hacer que la animación sea automática. Tenemos un botón de Rec que nos grabaría todos los movimientos que hagamos automáticamente, crearía programas clave que, pues, son los puntos donde empezaría el movimiento o cambiaría un objeto, entonces el programa lo puede crear automáticamente o ponerlo nosotros a mano donde queramos. Entonces, aquí en nuestro dibujo pintaríamos un mar de un color azul turquesa, pintaríamos un cielo con un degradado, porque se está haciendo ya de noche, y un sol que se va metiendo en el horizonte a la vez que la luna va saliendo. Todo este movimiento le podemos hacer con fotogramas claves nuestros que queramos poner o automáticamente el propio programa nos lo creará, como vamos a ver a continuación. Podemos hacerlo un poquito más complejo, pues, haciendo, por ejemplo, que el sol, a medida que se acerque al horizonte, se oscurezca. E incluso podemos también, pues, pintar alguna estrella, que la podemos configurar para que aparezca también cuando se haya metido el sol. Todo esto funciona con los fotogramas claves. Es decir, queremos que el sol se oscurezca a partir de un determinado momento, pues, creamos un fotograma clave, le cambiamos de color, y automáticamente, al llegar ahí, cambiaría de color progresivamente, dando la impresión de que a medida que se mete en el horizonte, se va oscureciendo el sol. Bueno, estos son elementos muy simples, un sol, una luna, una estrella y un mar, pero podemos complicarlo todo lo que queramos. Por ejemplo, poner muchas más estrellas a algún planeta, barcos que se muevan en el horizonte, todo es cuestión de paciencia y de ir probando, porque la verdad es que este programa resulta bastante cómodo de manejar, sin tener conocimientos de HTML ni de JavaScript, que también se pueden aplicar. Creeremos en esta estrella un fotograma clave, a medida que vaya oscureciendo, pues, que la estrella vaya apareciendo. Es decir, hasta que no se meta el sol, no nos va a aparecer la estrella. Es decir, las posibilidades son enormes. Entonces, podemos hacer una previsualización para ver cómo quedaría sin tantos elementos que nos aparecen en la pantalla, porque el propio programa también nos permite ver el movimiento sin necesidad de exportar. Así que previsualizamos y luego exportamos, por ejemplo, como vídeo. Podemos exportarlo como HTML5, como Website, que es un programa estrella de Incomedia para hacer página web, o podemos exportarlo también como vídeo para poder hacer un vídeo de la animación. Vamos a exportarlo en este caso como vídeo y a ver qué tal queda. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos que el propio programa incluye, que basándonos en lo que hemos aprendido, pues, vemos que se pueden hacer cosas bastante más complejas. Incluso estos ejemplos, incluidos con el programa, los podemos modificar nosotros, utilizarlos a nuestro gusto, e incluso los elementos que tiene, podríamos exportarlos, los barcos, la luna, los delfines que vemos saltando, podríamos exportarlos para un programa nuevo que queramos hacer nosotros, o un vídeo nuevo que queramos hacer. Como vemos, es muy interesante. Vemos los barcos que se mueven, también escucharíamos aquí el sonido del mar, el agua. Pero otro de los puntos fuertes del programa es la interactividad, es decir, todos los elementos que hemos metido en el programa, botones, objetos, cuadrados, vídeos, fotos, todos, todos pueden ser interactivos, es decir, pueden responder a clips del botón. Veamos algo simple que hemos creado, con dos de nuestros ríos, el río Alberche y el río Adaja. Lo que queremos es que las fotos aparezcan, a medida que arranca la web o el banner, y que si pasamos el ratón por encima del botón, donde estaría más o menos el río Adaja, desaparezca la foto del río Alberche, y viceversa, sí. Y es aquí donde encontramos también una de las funciones más potentes del programa. Esto nos permite que todos los elementos funcionen como botones, y que respondan pues eso, si pasamos el ratón por encima, que nos haga un evento, si hacemos doble clic, que nos haga otro, si sacamos el ratón fuera de ese elemento, que haga algo. Entonces es muy interesante, porque podemos hacer un banner, o una web totalmente interactiva. Entonces aquí vamos a aplicar lo que hemos dicho, que cuando pasemos el ratón por encima del botón del río Adaja, nos desaparezca la foto del río Alberche, y además, que si hacemos doble clic, también vaya a la web, a la del río Alberche, o a la del río Adaja. Todos estos son eventos automáticos que el programa posee. Nos permite movernos en la línea de tiempo, reproducir o pausar un movimiento, que haya un vídeo, silenciar la multimedia, animar, retener, y otras opciones, saltar de una escena a otra, en caso que tengamos una web con varios elementos, varias escenas, o utilizar elementos de Java Script, que son programación para gente que conozca la programación Java. Y veamos cómo nos quedaría una previsualización. Vemos que pasamos el botón por el Alberche, nos aparece el Alberche y desaparece la Daja, y si hacemos doble clic, pues nos vamos a la web del Alberche, que es totalmente activa. Funciona perfectamente. Y si hacemos lo mismo con el botón de la Daja, nos aparece la foto de la Alberche, aparece la de la Daja, y si hacemos doble clic, pues nos vamos a la web de la Daja, que es totalmente operativa. Funciona bastante bien, y con poca dificultad. Como en los ejemplos anteriores, podemos exportar a HTML, como elemento de una web, a WebsiteX5, o podemos exportar vídeo. Todo esto con un simple clic, no necesitamos mucho más. Pero esto es muy básico, como vamos a ver ahora, vamos a importar otro de los ejemplos que posee el programa, muy similar a este, pero bastante más complejo, con varias páginas y muchas más animaciones. Para que os hagáis una idea de cómo funciona a pleno rendimiento este programa. Vemos que en este caso se trata de localidades en Italia, con el número de visitantes en los últimos años, y vemos que podemos desplazarnos a base de clip, pues de unas ventanas a otras, de unas pantallas a otras, y cómo la animación, pues es total. Estos ejemplos que incluye Website son totalmente configurables, podemos cambiar nosotros todo lo que queramos de ello. Pero lo mejor es experimentar desde cero, e ir conociendo poco a poco todas las grandes capacidades de este programa de Incomedia. Aquí vemos que si hacemos clip, bueno, si situamos el ratón encima de los botones, vemos que tiene movimiento, y si hacemos clip, accederemos a las páginas de las localidades donde están situadas. En este caso, Nápoles, o si pinchamos al 1 nos vamos a Milán, con las estadísticas de los visitantes. Si vamos al 3, vemos que estamos en Florencia, con lo cual podemos hacer una web totalmente interactiva. aunque hay que recordar que para webs completas con muchísimos más elementos, el propio Incomedia tiene un programa estrella que es Website X5, pero con este, con Web Animator, podemos crear animaciones muy interesantes e incluso páginas web.